Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. La actriz Anderchell fue al partido del Besiktas con su sobrino Mavi. No pasó desapercibido que Erchell, que solía apoyar al Fenerbahce, ahora apoya al Besiktas, al igual que su amante Hakan Sabank. La famosa actriz Anderchell sigue siendo uno de los nombres más comentados en la agenda de las revistas últimamente, tanto por sus actuaciones en las pantallas como por su vida privada. Erchell, que suele compartir fotografías de su vida privada en su cuenta de redes sociales, también es apreciada por su cercanía con su hermana Gams Erchell. Anderchell, que ayer llevó a su sobrino Mavi al partido del Besiktas, grabó esos momentos en vídeo. Mavi, que apoya al Besiktas con su tía, bombardeó a Anderchell con preguntas. No pasó desapercibido que Anderchell, normalmente seguidor del Fenerbahce, ahora apoya al Besiktas. ¿Es Hakan Sabank quien convirtió a Anderchell en jugador del Besiktas? La cuestión también pasó a primer plano. Ande, que no cambió de equipo cuando salía con Keren Bursin, lo hizo ahora, lo que se interpretó como una represalia. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. La famosa actriz Anderchell se ha hecho un nombre recientemente tanto por sus actuaciones en pantalla como por su vida privada. Si bien todo lo que hace y comparte genera un gran impacto en las redes sociales, un cambio reciente que ha experimentado ha llamado la atención en el mundo de las revistas. Anderchell, conocida como seguidora del Fenerbahce, ahora ha comenzado a apoyar al Besiktas, al igual que su amante Hakan Sabank. Este cambio generó muchas preguntas en la agenda de la revista. Entonces, ¿el cambio de elección de equipo de Anderchell fue solo una coincidencia o se debió a la influencia de Hakan Sabank? Recientemente, Anderchell llamó la atención cuando llevó a su sobrino Mavi a un partido del Besiktas. Harchell, que disfrutó de momentos agradables durante el partido, y compartió frecuentemente publicaciones en su cuenta de redes sociales, esta vez compartió un video notable en Instagram. El video estaba coloreado con las preguntas que Mavi le hizo a su tía mientras veía el partido del Besiktas. Mientras Mavi apoyaba al Besiktas, hizo preguntas interesantes sobre la elección del equipo de Anderchell. Tía, ¿por qué te convertiste en jugadora del Besiktas? Con preguntas como estas, también se reveló la nueva elección de equipo de Erchell. Si bien Erchell era conocido como seguidor del Fenerbahce en el pasado, su reciente comienzo como aficionado del Besiktas causó sorpresa en algunos círculos. Especialmente después de los acontecimientos en la vida privada del famoso jugador, el cambio de afición no pasó desapercibido. Si bien Anderchell estaba en la agenda, especialmente por su relación con Kerem Bursin, no cambió de equipo y siguió apoyando al Fenerbahce. Sin embargo, tras su acercamiento con Hakan Sabank, este cambio quedó plenamente de manifiesto. La felicidad y la alegría en el rostro de Erchell en el video grabado de camino al partido del Besiktas dieron lugar a más especulaciones sobre los motivos del cambio de aficionados. Muchos usuarios de las redes sociales atribuyeron la cercanía de Anderchell al Besiktas a su relación con su amante Hakan Sabank. El hecho de que Sabank sea aficionado del Besiktas se ha convertido en un factor que pone en discusión el cambio de equipo de Anderchell. ¿Es Hakan Sabank quien convirtió a Anderchell en jugador del Besiktas? La pregunta surgió con frecuencia en las redes sociales. Aún no está claro si se trata de una represalia o de un verdadero cambio de fans. Anderchell llama constantemente la atención no solo en el mundo empresarial sino también en su vida privada. Su estrecha relación con su hermana Gamserchell es muy apreciada por sus seguidores. Especialmente las publicaciones que comparten juntos suelen gustar a quienes siguen sus cuentas de redes sociales. Si bien el vínculo cálido es sincero entre Gamserchell y Anderchell crea una imagen positiva para ambos nombres famosos, su hermandad es seguida con gran interés en las redes sociales. Recientemente, Anderchell fue al partido del Besiktas con su sobrino Mavi, lo que fortaleció aún más sus lazos con su familia. Los seguidores de Anderchell disfrutaron viendo estos momentos especiales. Las preguntas que Mavi, que vio el partido con su tía, le hizo a Erchell mientras apoyaba al Besiktas, revelaron la cálida relación entre los dos. El amor y el cuidado de Anderchell por su sobrino en la grabación del vídeo fueron muy apreciados por los usuarios de las redes sociales. El interés de Anderchell por el Besiktas parece estar directamente relacionado con su relación. El compromiso de Hakan Saban con el Besiktas puede ser un factor importante para que Erchell cambie su elección de equipo. Mucha gente considera este cambio como un resultado natural de su relación con Saban. Especialmente las vacaciones y las publicaciones en las redes sociales de la famosa pareja en los últimos meses revelaron cuán seria era su relación. El hecho de que Saban sea jugador del Besiktas parece haber provocado que las preferencias deportivas de Erchell fueran compatibles con las suyas. Si bien este cambio de Anderchell generó deudas en la mente de muchos fanáticos del fútbol, también generó una gran interacción en las plataformas de redes sociales. Se expresaron diferentes opiniones sobre si el cambio de equipo fue voluntario o si se debió a una historia de amor. Mientras que algunos usuarios de las redes sociales argumentan que Anderchell hizo este cambio solo bajo la influencia de su relación, otros afirman que el interés de la famosa actriz por el Besiktas es un proceso que se desarrolla con el tiempo. Anderchell yendo al partido del Besiktas con su sobrino Mavi, y el video que compartió generó discusiones sobre el cambio en su compromiso con los equipos deportivos. Conocido como aficionado del Fenerbahce, el interés de Erchell por el Besiktas estaba directamente relacionado con su relación con Hagan Sabank. El cambio de equipo ha causado amplia repercusión no solo en el mundo del deporte sino también en el mundo de las revistas. La decisión Anderchell de cambiar de equipo de fútbol se considera un paso que remodela la profundidad de sus relaciones y su vida amorosa. Teniendo en cuenta que el fútbol no es solo un deporte sino también un estilo de vida y un sentido de pertenencia, el interés de Anderchell por el Besiktas puede haber estado determinado por preferencias personales así como por la influencia de Hagan Sabank, una de las personas importantes en su vida. Sin embargo, a pesar de todas estas especulaciones, parece que el amor de Erchell por el Besiktas seguirá estando en la agenda de la revista durante más tiempo, no solo como una elección de equipo sino también como un reflejo de su vida privada. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.